Oye man, ¿qué pasó? ¿Qué pasó man? Yo no sé, a mí me dijo producción, ¿qué habíamos hecho esto? ¿Ya le habíamos hecho máquina? No sé, producción, ¿qué pasó ahí? El idiota de Kido 1912 no puso el micrófono correcto ¡Se perdió! Hola gente, soy Kido 1912 y me da mucha pena Pero es que ya habíamos grabado este video Pero en unos días van a ver un video, un inicio de serie Y le tengo una sorpresa preparada Y esa sorpresa preparada pues me costó el que no haya seleccionado el micrófono correcto Y mi voz no se escuchó O sea, en todo el video solo se escucha a Tony hablando Pero en ningún momento hay respuesta de mi parte Entonces, perdóname Tony Fue como que la ronda fantasma versión Tony Gamer Without Kido 1912 De hecho Pero no se preocupen gente, tenemos guardada el video Así que si este video llega a... Miren, yo nunca pido likes pero esto va a ser divertido Si el video llega a 5 likes Y si, hoy vamos a hacer la copa trifuerza porque ya está seleccionada Así que ya les hice el spoiler Lo siento gente Bueno, mi canal no es muy grande así que no puedo pedir una cantidad abusiva de likes Si este video llega a 5 likes En un futuro subiré ese video Donde Tony está hablando solo prácticamente No hombre, bueno La que nadie vio La que nadie vio Pero bueno Tony vamos a hacer el recapitulatorio No sé cómo se dice No sé cuál es la palabra correcta Vamos a hacer la recopilación de qué estuvimos hablando el video fantasma Pues mira, no Va a ser un problema ese porque yo tengo retraso mental Nivel... ¿Cómo se llama? Nivel... Nivel Thanos Entonces Basta cañón recordar Nivel Thanos Lo que sí recuerdo es que Mira Me salió tanta injusticia que no puede llegar Ni siquiera empatar el primer lugar Entonces aquí tengo mi segunda oportunidad todavía Entonces Son señales Son señales que muestran los días Que Quien me la trae y ganar Entonces Pues aquí estoy No hombre Pues bueno Lo que estuvimos hablando Es que hicimos un anuncio Gente Y es que Man ¿Realmente lo decimos? ¿O que se esperen? Pues Que no sé Está tan Nah Ya Lánceselo a la gente Ya Pues bueno gente Les tenemos un anuncio Y el anuncio es que El gran final De esta serie De Mario Kart 8 Lo vamos a hacer En Mario Kart 8 Deluxe Básicamente porque Conseguimos los dos Bueno A Tony apenas se lo van a dar Y pues yo Yo lo tengo acá Me lo prestaron Entonces El gran final De Mario Kart 8 Del... De Mario Kart 8 Con Tony Gamer Va a ser en Mario Kart 8 Deluxe ¿Cómo lo ves man? Vamos a poder agarrar dos Cayampas Y una en cada Man No hombre Vamos a tener 6 plátanos Giratorios Man No y nos va a servir Gente porque La verdad es que Estamos muy tristes De que la serie Ya vaya a acabar Básicamente porque Nos la pasamos Divinamente bien En esta serie Y lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Capítulos extra De esta serie Y ustedes se preguntarán ¿Y qué van a hacer Exactamente Los capítulos extra? Pues bueno gente Muy sencillo Vamos a hacer No sé si vamos a hacer Un video Con todos los modos De batalla O vamos a hacer Un video Por cada modo De batalla Eso todavía Lo vamos a negociar Tony Gamer y yo Dependiendo del tiempo Las vacaciones Todo este show Pero lo que si les digo Es que Se vienen episodios extra De Mario Kart 8 Y van a ser En Mario Kart 8 Deluxe Así que ¿Cómo ves Tony? Pues mira La verdad es que Se oye Al lujo Hay que darnos Un lujo Aprovechando que Es Deluxe Oye Es Deluxe Vamos a hacer Las cosas de lujo Y de hecho Ahora que lo estás Recapitulando todo Este Se me vino Así como que Un En la mente Un Una idea Eso Es que Estaba pensando Gente ¿Qué les parecería Si el episodio final Ya que va a ser El Mario Kart 8 Deluxe Y que Mucha gente Ya se está uniendo A toda la comunidad Hay que hacer El Mario Kart 8 Deluxe El final Con la gente Oye Los suscriptores Ahí jugando Con nosotros El final Oye man Eso estaría muy bien Grabar la final Con todos Votando por las mismas Pistas Exacto Aventando plátanos Por doquier No hombre man Eso va a estar Muy bueno La verdad es que Si cooperan Chavos Yo encantado Si la gente lo quiere Va a estar ahí Si la gente lo quiere Ahí va a estar Y pues se va a hacer Si o sea Las puertas Se las dejamos abiertas Solo realmente Les pediría Eso Que voten Por las pistas Indicadas Y Que se vayan Contra Tony Gamer No mentira ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si quieren mi ronda Lo siento man Lo siento Es que Pensé en voz alta Ok Si eso fue Una de las cosas Que pienso No quiero saber El resto Oye man ¿Qué haces Atrás de mí? Deja de olerme El pañal El calzón No sé ¿Qué use tu adepa? Mira Aquí No sé ustedes Gente No sé cómo lo están Viendo en la pantalla De aquí Pero yo vi Que atravesó Dos plátanos Y que no agarró Objetos O sea ¿Qué está pasando Aquí Nintendo? No 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 Si ustedes ven En mi pantalla Yo lo hice todo A la legal Yo no choqué Con nada No Todo está Todo es producto De la imaginación De Tony Gamer ¿Está bien? Mira Se está repitiendo La historia Se está repitiendo La historia Claro ¿Será que esta ocasión Tony Gamer Me puedas ganar? ¿Será que esta será La única versión En donde Había predicho Doctor Strange Quiere triunfarín? No lo sé Es el debate El debate del día Oye man Me acabo de acordar De otra cosa Que hablamos El video anterior Y es algo malo O ya empezamos Con la cosa En serio Tony Gamer Tienes que hacer El anuncio De lo que vas a hacer En la siguiente pista En esta pista En la siguiente La siguiente En serio ¿Quién quiere que lo anuncie? De por sí Estoy traumado todavía Es que es lo mejor Man Para todos Para que lo vayamos Procesando Pues bueno gente Mala noticia Mala noticia Arcomin Les tengo que decir Que después de tanto Uso falso De Ocarina La tengo que regresar Tenemos que pasar por Irule Y acabando la carrera Y tengo que regresar A Ocarina Y ahora se me va a hacer Más imposible Poder ganar Digo nunca he ganado Pero Tengo que regresar A Ocarina Y ahora va a ser Más cañón Ganarle aquí Entonces pues Voy a perder Ocarina No man Borra eso Por favor Demasiado sad Para mí Sí La verdad es que La princesa Zelda Le mandó un Whatsapp A Tony Antes de comenzar La ronda Bueno ¿Fue un Whatsapp O fue un mensaje De Messenger Tony? No Fue un Whatsapp Porque soy yo Tiro Y el Tiro Y el Whatsapp Le mandaron a Tony Un Whatsapp Y fue Zelda Y dijo Oye man Ya me enteré Que vas a venir aquí A Irule A correr con el kick Entonces te quiero pedir Por favor Que acabando la carrera Te pases a mi cuarto Y porque tengo Tengo que hacerte Público algo Tony Gamer Como impaciente Dijo No hombre Ya dime ahorita ¿Qué pasó? Ya le dijo Es que Tienes que dármelo Karina Tienes que regresar A tu época Y lo más entretenido Es que mira Allá hay un easter egg En este mensaje La gente no lo sabe Pero hay un mensaje oculto En todo esto Entonces Si la gente logra Descifrar el mensaje oculto De por qué tengo De regresarlo Karina Mira nomás Mira nomás Se viene Se viene Uff Ya no digo nada más Chao No No te creo No te creo Que buena man Te robé La traición hermano La traición ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo siento man Yo trabajo para Ganondorf No puedes regresar La ocarina Tengo que No es como que yo Decido quedármelo De hecho Antes de dejarla Voy a tocar algo Para usted Muy bonito la traición No man Ya no sé Si reír o llorar Porque Vamos a perder Nuestra amiga La amiga ocarina Pues bueno gente Es la última carrera Con ocarina Así que disfrutémosla En el tiempo Que nos queda con ella Y disfruten Este tema Que es muy bueno Ay que buen remix No hombre No hombre man Me quedé callado Para que escucharan Es que esta música Es deleite Es deleite Está muy buena El tema Y lo mejor De todo es que No está hecho a computador Esta canción Fue orquestada En vivo Con instrumentos reales Así que 10 de 10 Nintendo 10 de 10 Si Se rijo Nintendo La verdad La verdad Rupia Aquí Oye Está muy bonita Esta pista La verdad Es que si La verdad Es que Esta pista Se chingó A la pista De Animal Crossing Y me duele decirlo Bueno Yo creo que Están En su tema Están súper bien Hechas Las dos Me encantan Pero Es que Cada una Tiene sus reinos No Azul Mira ese Río de rupias Uy Me estoy dando cuenta Que si no me recupero Sony Gamer Y yo Por primera vez En toda la serie Vamos a empatar ¿Será esta la versión En donde por fin Llego por lo menos En primer lugar Aunque sea empatado ¿Será? ¿No será? ¿Será? Pues Ya se tardó La azul Así que Igual y sí Cuando la azul Se tarda Es cuando va a ser Un acto malvado Vamos Bolitas de fuego Alcance No puede ser En serio No te alcanzaron Venga Último ítem No Puede ser En serio En serio No te creo No te creo No te creo No te creo Hermoso Tony Gamer Ha empatado Con Kiktos 1912 En el oro Qué cosas La ocarina Te ayudó ¿Sabes? No ¿Qué pasó? No puedo Tener que ir a volver No puede ser Man ¿Cómo se te pudo Olvidar eso? Si morimos Va a ser tu culpa Pero bueno Gente Ustedes ¿Qué opinan? ¿Vamos a morir? ¿O llegamos al próximo episodio? Esa va a ser La pregunta del día ¿Creen que haya Próximo episodio? ¿O ya vamos a morirnos Porque Tony Gamer Olvidó devolver la ocarina? Yo creo que ya acabó todo esto Yo creo que era lo mismo Pero bueno gente Pues espero que les haya gustado Este No, no es el penúltimo Es el antepenúltimo episodio De Mario Kart 8 Para Wii U Estaba a punto de decir Deluxe Pero no lo dije Si Se sentía El venir del Deluxe ¿Sí? ¿Es bueno Tony Gamer Unas palabras de despedida? Pues mira Voy a decir la misma frase Que dije en el video Fantasma ¿Quién sabe si la gente Lo vaya a ver? Pero les repito la frase Para que les quede bien grabada Bien así Que lo tengan bien en mente Si agarran la ocarina Devuelven la ocarina Así de sencillo El conocimiento es poder Es Es como Como la sangre corriendo Por sus venas Pero bueno gente Pues muchas gracias a todos Y a cada uno de ustedes Por haber visto este episodio Soy Kik21912 Yo soy Tony Gamer Y nos estaremos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!